Eres la sensación de esta noche, Araceli. Todos me están preguntando por ti. Muchas gracias. Fue un placer, pero me tengo que ir. Me están esperando. ¿Ya te vas? Sí. Disculpe usted, don Mario, ¿me permite esta pieza con la señorita? Ni loca bailo con este. No, yo sé que soy feo, pero tengo mis cualidades. El baile es una de ellas. Por favor, Araceli, es uno de mis invitados. Es solo un baile. ¿Qué haces, don Mario? ¿Qué haces, don Mario? ¿Qué haces, don Mario?